hola amigos bienvenido un vídeo más de curioso pero hoy nos encontramos en una aventura y un vídeo más por conocer hoy nos encontramos en el caserío la unión vamos a conocer una cascada muy bonita que se llama huayra purina que nos comentaban por ahí que tiene ocho caídas o siete caídas y lo más perturbador lo más lo más curioso que nos habían comentado algunos que han visitado la zona y que supuestamente es un poquito encantado este lugar tiene pacto con el diablo pero no esas son historias que la gente se maneja hoy obviamente lanzaron esta alzaron esta bonita bandera desde temprano ya por celebrarse el bicentenario de nuestro perú así que nada vamos a partir desde este caserío hacia la cascada de la unión y luego nos adentramos a conocer esta cascada huayra purina aquí en curioso la caminata desde el caserío de la unión hasta la cascada de la unión es de 15 minutos aproximadamente para luego adentrarnos al fondo del bosque y yo sea de paso caminaríamos una hora y media o dos horas hacia lo que sería nuestra aventura mística pasando entre reservorios de agua montañas verdosas árboles enormes de distintas especies y por cierto muchas trancas que hace que el acceso sea más segura entre los animales de la zona y las personas que visitan en busca de aventura muy bien amigos antes de poder hacer esa ruta muy hermosa que nos va a tomar cuántos he venido con un team muy bonito está nuestra amiga Lili nuestra amiga Alfonso su amiga de mi amiga y nuestro amigo que hoy día nos va a ser el guía tu nombre cuál es mi olvido nuestro amigo miguel y su amigo ahora esto porque nos va a acompañar a hacer esta ruta muy bonita contarles para que esta zona se mantenga con caminos y acceso muy buenos el ingreso en una de las garitas principales de 5 soles por persona que sí o sí incluye un guía porque vaya dato curioso esta zona es virgen y te puedes perder o pasar algún tipo de accidente porque entrar a un bosque como tal es muy místico y sobre todo especial cada paso que vamos dando nos recuerda que lugares poco concurridas de cierta manera vírgenes tienen el poder de tener vibras y mucha energía que hacen que las respetes y cuide lo que está a tu alrededor lo que sí nos advertían que no debemos ir por ahí gritando ni haciendo bromas porque la madre naturaleza aunque no lo crean siente y se molesta y lo demuestran con lluvias hasta podríamos decir con animales un poco peligrosos muy bien chicos hemos hecho un par de unas casitas que hemos visto está saliendo en sus pantallas para tomar un receso y gran variedad de frutas hay alrededor y en esta ocasión hemos optado por comer una coco nita normalmente en la celda cuando dice que vas a comer una coco n lo hacen referencia a algo sexual y que también lo es coloquial hablar en la selva así que vamos a probar su cocona de la selva así que vamos a, este ácido es para decir que rico su cocona ¡Gracias! Muy bien chicos ahora estamos en lo que vendría a ser la tercera caída hemos pasado a la segunda la hemos hecho un poco desapercibida pero hay las tomas de la segunda caída y justamente esta, o sea la que viene así a la tercera que es más impresionante y se siente una energía muy chévere y lo que nos comentaban los guías los expertos de este lugar nos comenta que toda esta selva es virgen cualquier bulla, cualquier burla que tú te puedas hacer dentro de la selva puede que de cierta manera moleste al bosque y comienza a llover y hemos tratado de no estar gritando ni haciendo alguna tontería y media por ahí así que vamos a seguir averiguando estamos en la tercera caída nos faltan cuatro caídas y me comenta que son siete por ahí así que vamos a conocer las cascadas de Guayrapurina aquí en Curioso Perro en una de las siete cascadas en la orilla se encuentra una especie de greda que se formó con la humedad del ambiente y lo que emana la cascada que se dice que se formó las partes íntimas del varón y la mujer donde se pide deseo en el aspecto sexual o sentimental y hablamos del deseo del amor y ya después lo compruebas tú si funciona o no la ruta aún era extensa para llegar a las demás caídas pero como lo recuerdo toda maravilla vale la pena explorar y difundir ante muchos sucesos que pasan en nuestra sociedad debemos revalorar nuestras costumbres nuestra cultura y de la mejor manera haciéndolo notar ante el mundo y Guayrapurina es uno de ellos que capta en lo místico y lo aventurero muy bien chicos ahora vamos de salir de la tercera caída y estamos con nuestro amigo Russell que es el guía de hoy junto con tu hermano ¿no? si vamos a recorrer las 7 caídas de Guayrapurina y de verdad todo toda la ruta es subida 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 así que tienes que tener buen físico buenas piernas y sobre todo tienes que traer tu agua por acá está la botella por acá así que vamos a seguir en esta aventura que está muy agotador y por cierto muy emocionante así que vamos a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.